Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Forda, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos y hoy como todos los días estaremos en el bloque en el cual nosotros tratamos de contestar algunas de las preguntas de nuestro público asistente. Vamos para allá. Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a la orden. Dígame usted. Buenas tardes doctor. Mi pregunta es, ¿a qué edad es común que se desarrolle la diabetes? Ok. Hay dos tipos de diabetes en realidad. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se genera producto de una deficiencia severa del páncreas para producir insulina y es en la inmensa mayoría hereditaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se diagnostica en la infancia. Pero la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se va generando muchas veces por un trastorno genético adquirido de los padres, abuelos, pero que tiene que ver con nuestra forma de vida y nuestra alimentación, que es la diabetes tipo 2. Esta diabetes generalmente se descubre alrededor de los 40 años en adelante. Pero cuando uno tiene antecedentes familiares de diabetes, lo que puede hacer es adelantar ese diagnóstico para no tener daño a futuro. Si uno lo descubre a los 40, pero ha estado enfermo desde los 30, ha pasado 10 años en los cuales no se ha cuidado y ahí ha perdido una brillante oportunidad de controlar ese azúcar para que a la larga no malogre órganos como el cerebro, los riñones, los deditos del pie, etc. ¿De acuerdo? O sea, la diabetes 1 en la infancia, la diabetes tipo 2 en la adultez. ¿De acuerdo? Gracias a usted. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿estaparse los oídos, tapándose la nariz, es peligroso? Puede llegar a ser peligroso, sí. Incluso es una de las formas que uno tiene cuando le gusta bucear abajo porque los oídos se llenan de agua o porque están tapados. Es una forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, hay gente que estornuda y se tapa los huequitos de la nariz. Eso puede producir una ruptura del tímpano. Hay comunicación entre el oído, la nariz y la garganta. Si uno hace mucha fuerza, puede perforarse el tímpano por presión de adentro hacia afuera. Lo que a la larga es un problema serio porque el tímpano al romperse de esa forma, se rompe así. Y es una gran rotura de la membrana timpánica que puede llevarte incluso a la sordera. ¿De acuerdo? A cada persona se conoce. Yo no voy a decir, no se puede hacer, es absoluta. Pero, ¿y quién no lo ha hecho en el avión a veces cuando se tapan los oídos? Y ya. Pero si se hace muy frecuente o con mucha fuerza, sí podría traer consecuencias desagradables. ¿De acuerdo? Gracias también. Hola, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es hacerse un tratamiento para limpiar el colon? ¿Qué tan bueno es hacerse un tratamiento para limpiar el colon? Está de moda, tengo que decirlo. Que las chicas se hagan, en su gran mayoría, limpiezas de colon para bajar de peso. Cosa que es absolutamente irreal. Primero que uno no baja de peso, generalmente los nutrientes y la mayoría de las cosas que engordan ya se absorbieron. Lo único que uno está haciendo es barriendo lo normal que debe tener el colon, haciendo de esto una función natural. No necesita, en realidad, de un tratamiento para limpiar el colon. Cuanto uno más lo hace, más veces lo va a necesitar, haciendo a la larga que se cree un estreñimiento crónico pertinaz y dependencia de los laxantes para poder ir al baño. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Otra, hola? ¿Cómo está? Bienvenida. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La depresión puede hacerme bajar de peso? Sí, pero también subir. Ajá, acá está el tema. Muchas personas se refugian en su cuarto cuando están deprimidas. No comen, no toman desayuno, no salen a caminar, no duermen. Pero muchas otras personas se refugian en la comida cuando están deprimidas. Es decir, se pueden producir los dos trastornos alimenticios. La anorexia, por un lado, pero también comer desmesuradamente puede ser un signo de depresión. Muchas de los pacientes que hemos visto acá con sobrepeso tienen de fondo un trastorno depresivo. Se refugian en la comida como una forma de satisfacción, porque es un satisfactor la comida. Pero a la larga están malogrando el resto de su vida. Ok, gracias. Gracias también. Hola. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias traería operarse las amígdalas? Para que uno se opere las amígdalas hay indicaciones claras y precisas. Básicamente más de cuatro infecciones respiratorias dependientes de las amígdalas al año. Eso ya podría hacer que el médico opte por retirar las amígdalas al ser un foco infeccioso por estar impregnadas de gérmenes que a la larga perennizan una enfermedad orofaringeo de la tráquea. Cuando a uno le retiran ese foco infeccioso, uno tiende a respirar mejor, uno tiende a reducir la cantidad de infecciones respiratorias durante un año y además incluso puede hablar mejor. Consecuencias negativas de esto, realmente en este instante no las veo porque si lo han operado es por una razón. Y quitada esa razón, no tendría por qué haber ninguna consecuencia salvo las inherentes de la cirugía que son típicas en todas las cirugías. ¿De acuerdo? Muchas gracias también. Te dejo el micro un segundito que nosotros nos vamos por acá. Muchísimas gracias amigos. Y hoy, como todos los días, con tres palabritas recordaremos el programa que hemos hecho hoy. Y en un tema muy especial hemos hablado acerca de la prevención. El día, este domingo, domingo 19, es Día Mundial del Cáncer de Mama. Un cáncer prevenible, un cáncer curable si es que se trata a tiempo. Y el deber de toda mujer es hacerse su autoexamen de mama. Señora, una vez al mes aprenda a conocer su mama. Porque así usted tendrá la opción de ver si algo ha cambiado en ella, lo que la alertará para poder llegar luego a la persona que la ayudará, que es su médico tratante. No deje de hacer prevención de un cáncer que se puede curar. Todos nos hemos emocionado al ver la linda sonrisa de Yair. Un niño que se comunica solamente con dibujitos que le han hecho en su familia. Porque no puede hablar, porque no puede oír. Él presenta una hipoacusia severa mixta con compromiso del oído medio y el oído interno. Tiene esta comunicación visual, pero gracias a la ayuda de centros especializados, pudimos conseguirle sus audífonos. ¿Cómo le cambió la carita? Al escuchar los aplausos de nuestros amigos. Mil gracias por ese lindo momento. Y por último, hemos visto los mareos. No necesariamente el vértigo es una causa de mareo. Pueden ser los mareos signos y síntomas de otras enfermedades. El mareo puede deberse a problemas de la comunicación entre el cerebro y los órganos visuales cuando uno viaja en bote, en barco, en avión o en mismo auto. Pero la verdad, señora, es que hasta un cambio de postura violento puede producirle mareos. Si es muy frecuente, acuda a un neurólogo que le ayudará a descartar cualquier problema serio en su salud. Muy bien. Señora, por favor, este lunes, en el Día Mundial de la Osteoporesis, le diremos cómo prevenirla y cómo salvarse de ella. Además, trataremos de ayudar a otra persona más en nuestro tubo de la verdad. Por último, conozca los peligros de un sangrado abundante junto con la regla. Un montón de temas interesantes que no se puede perder. Mil gracias. Nosotros nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias, señora. Muchas gracias por habernos ayudado. Adiós, hasta luego. Que le vaya muy bien. Chau, señor. Gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau. Chau, señora. Gracias. Gracias. Lindo programa. Gracias.